Estos son algunos datos curiosos de Carlos Salcedo, el nuevo refuerzo de la máquina del Cruz Azul. Su nombre completo es Carlos Joel Salcedo Hernández. Lo apodan El Titán. Su fecha de nacimiento es el 29 de septiembre de 1993. Su debut como profesional fue en el año 2013 con el Grand Salt Lake, equipo de la MLS. En toda su trayectoria ha jugado para 7 equipos, comenzando en la MLS con el Grand Salt Lake. Posteriormente estuvo con las Chivas del Guadalajara, Fiorentina de la Liga Italiana, Eintracht de Frankfurt con los Tigres, el Toronto y Bravo de Juárez. Carlos Salcedo se ha visto involucrado en varios problemas, ya que con las Chivas tuvo problemas de indisciplina y por ello no pudo debutar durante su juventud. Sumándole a esto, que se ha burlado del mismo equipo que le ha dado una nueva oportunidad. Nada más y nada menos que el Cruz Azul. Se proclamó campeón durante tres años seguidos. En el 2018 con el Eintracht de Frankfurt. En el 2019 con la Selección Mexicana en la Copa Oro. Y en el 2020 con los Tigres en la Liga CONCACAF de Campeones. Su traspaso a Cruz Azul ronda en los 7.5 millones de dólares. Estos fueron algunos datos curiosos de Carlos Salcedo, el nuevo refuerzo de la máquina. No olvides suscribirte al canal y dejarme un like. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de la intensidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.